Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, como pueden darse cuenta hoy estoy utilizando este maquillaje que es un poco diferente pero no sé, hoy quería como sentarme, jugar con maquillaje, salirme de mi zona de confort y esto fue lo que terminé haciendo, entonces hoy les voy a estar mostrando todo el proceso así que espero que lo disfruten y sin más preámbulos comencemos de una vez y bueno claramente vamos a comenzar por los ojos, ya hice este lado por fuera de cámara como no estoy tan acostumbrada a este tipo de maquillajes, quería primero probar en un lado y ahora sí vamos a recrearlo en el otro y voy a estar utilizando principalmente dos paletas, la primera es esta que se llama Divine Rose 2 de Pat McGrath una paleta hermosísima y también tengo esta de la marca Juvia's Place vamos a utilizar principalmente estos tres tonos de acá, el moradito, el rosadito y el amarillo entonces comencemos, lo primero que voy a hacer es aplicar un primer en este caso estoy utilizando este Paint Pot de MAC en el tono Soft Ochre y lo voy a poner aquí en todo el párpado como para neutralizar esa zona este es un producto que cuando yo recién lo compré no me gustaba mucho, sentía que era demasiado seco pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que prefería este tipo de acabado porque mi párpado es bastante graso y si utilizo solamente corrector siento que no funciona igual entonces este tiene un poquito más de duración yo no sé qué es lo que tengo aquí, yo siento que la otra vez como que me rasguñé por accidente y ahora tengo ahí como la rayita, entonces se me está acumulando todo el producto ahí pero bueno, espero que eso no me afecte el resultado final y bueno, lo primero que hice fue aplicar este tono de la paleta de Pat McGrath como tono de transición, a pesar de que en este lado ya casi no se ve pero bueno, igual lo vamos a aplicar para que no me quede tan diferente la cosa y es un tono que es bastante pigmentado, entonces literalmente lo apliqué como en todo el lado así que voy a difuminarlo bien en todo el párpado y bueno, ahora sí voy a pasar a lo que es el delineado voy a utilizar una brocha que es súper súper chiquita aquí pueden ver, esta es de la marca Aurora y con el tono más oscuro de esta paleta voy a tomar un poquito del producto y como no tengo el mejor pulso del mundo voy a hacer primero puntos para guiarme aquí lo importante es mirar de frente al espejo por lo que yo tengo el párpado caído y fuera de eso cada ojo es diferente y así me aseguro que esta línea quede por encima de mi pliegue natural entonces comienzo a hacer varios punticos y luego comienzo a unirlos muy despacio bueno, no sé si está 100% simétrico pero hice lo mejor que pude y ahora voy a hacer la parte externa primero comienzo haciendo una pequeña línea en la parte de abajo, únicamente en la parte externa y esta quiero que termine más o menos por aquí, justo abajo de la otra y conecto ese punto con el final de mi ojo y luego trazo una línea horizontal que vaya desde esta esquina hasta el pliegue de mi ojo más o menos de esta forma ese sería como nuestro boceto ahora voy a tomar una brocha como esta que es como una lengua de gato pero no es demasiado plana y es bien pequeñita, esta viene en el kit de las brochas de piel rebelde y voy a tomar este tono rosado y lo voy a comenzar a ubicar aquí encima de esa línea superior y voy difuminando el tono de a poquitos aquí no importa si la línea oscura se nos empieza a difuminar un poco porque al final vamos a repasar con el tono oscuro entonces nos queda más o menos así y luego voy a tomar otra brochita, esta es tipo lápiz y aplico el tono amarillo de la paleta de Lluvia's Place justo encima del tono rosado en este caso quería resaltar el amarillo mucho más entonces por eso lo estoy poniendo como con bastante intensidad y si se pueden dar cuenta lo estoy subiendo hasta la ceja completamente y voy a hacer lo mismo aquí en esta parte de abajo voy a empezar a aplicarlo y lo termino de llevar por toda la parte inferior por toda la línea inferior de las pestañas listo y ahora vamos a rellenar esta parte de acá como lo hice en este lado aquí utilicé una combinación de dos tonos el primero que apliqué fue este de acá que es como un tono dúo cromático de la paleta de Pat McGrath y encima apliqué el rosado de acá entonces vamos a hacerlo en ese orden para que nos quede lo más parecido posible este tono no se ve tan oscuro en la paleta pero como ya les dije es dúo cromático y cuando uno lo ve de lado se ve como verde oscuro no sé si lo pueden ver ahí bien en la cámara entonces lo empiezo a aplicar con una brochita angular esta es de la marca Lula es la KL205 y relleno muy bien ese triangulito pero intento no llevarlo mucho hacia el resto del párpado y así va quedando y ya encima como para que se vea un poco más rosado voy a poner el tono del lado entonces lo voy a tomar con la misma brocha y lo empiezo a poner en el mismo sitio de hecho con este voy a aplicar un poco con el dedo como para que se vea más pigmentado y lo comienzo a difuminar con la brocha voy a difuminar rápidamente aquí como este borde para que no se vea tan tan definido y listo, ahora sí vamos a tomar nuevamente la primera brocha pequeñita y vamos a repasar el tono morado pero esta vez voy a utilizar este de la paleta de Lluvia's Place que es mucho más vibrante esto lo hago muy despacio con mucho cuidado pero igual si me equivoco no me preocupo mucho porque ahorita voy a limpiar esas líneas con corrector para que se vea todo mucho más prolijo listo, ahora sí voy a tomar una brochita angular súper súper delgadita a ver, para lo de enfocar por favor, ahí está es una brochita angular muy muy delgadita esta es la número E9 de Atenea y voy a tomar un poco de mi corrector quito el exceso aquí en el dorso de mi mano y comienzo a limpiar con mucho cuidado los bordes de esa línea y ahora sí terminamos con el brillo primero comienzo con este tono que es como dorado y lo voy a aplicar aquí en lo que es el lagrimal tomo otro poquito del tono quito bien el exceso y lo paso aquí en esta parte donde apliqué el tono amarillo mate y también un poquito aquí en la parte de abajo creo que este lado me quedó mucho más metálico que el otro lado entonces vamos a aplicar más producto en este lado para medio emparejar la cosa y ahora sí mi tono favorito de esta paleta es este de acá que es una cosa de locos y lo voy a aplicar miren eso en el párpado en toda esta parte interna y también aplico un poquito encima del tono amarillo que pusimos en el lagrimal solamente para aclararlo un tris que no se vea tan dorado oscuro y listo creo que eso es todo ya lo otro que hice fue aplicar pestañina por ahora solamente lo voy a aplicar en las pestañas de arriba por lo que no me he hecho la piel me falta aplicar corrector y toda la cosa esta que estoy utilizando es la The Real Magnet de Benefit listo ahora sí podemos continuar con lo que es la piel vamos a comenzar con un primer tengo este por aquí de la marca Wet n Wild que hace mucho que lo utilizo se llama The Impossible Primer este producto tiene una consistencia bastante peculiar ayuda a matificar la piel y a disimular la apariencia de los poros pero es libre de siliconas entonces no sé se siente como un poquito más hidratante que un primer siliconado normalmente y se absorbe súper súper rápido no lo he utilizado lo suficiente como para decirles sí es un primer que definitivamente vale la pena la verdad no sabría decirles pero por ahora se siente bastante bien en la piel para base voy a utilizar la de mi project pan que es la Urban Decay Stay Naked en el tono 40 NN estoy decidida a terminarme esta base este año entonces vamos a utilizar esta y la voy a estar combinando con un poquito de este producto de la marca Auric que es como un iluminador líquido se llama Glow Lust y yo lo tengo en el tono Selenite es un producto que es bastante parecido al Hollywood Flores Filter de Charlotte Tilbury entonces vamos a estar combinando estos dos productos generalmente yo no hago este tipo de cocteles por decirlo así por lo que mi piel es bastante grasa entonces la verdad es que procuro no poner productos luminosos en toda la piel entonces cuando mi objetivo es maquillarme para que la base me dure todo el día pues intento no hacer esto pero en este caso pues no primero no voy a hacer nada importante y segundo siento que este maquillaje lo estoy haciendo más como para fotos algo más inmediato y para eso sí me gusta bastante el efecto que deja esta combinación de productos esta base ya les he contado que tiene un acabado mate pero ahí pueden ver lo bonito lo que se ve combinado con este producto luminoso oigan no les confieso que la vez pasada que me lavé el cabello me dio una pereza definirmelo y lo dejé así sencillamente me hice como unas trencitas ya cuando se me estaba secando pero ahorita está súper esponjado definitivamente yo no me lo puedo dejar secar así sin ningún tipo de producto especialmente sin gel mi cabello no resiste y ahorita no tengo nada para agarrármelo pero bueno, no importa sobreviviremos pasamos ahora al corrector tengo este de Cosas en el tono número 3 y voy a aplicar un poquito en esta zona y yo creo que ya eso es suficiente voy a tener mucho cuidado aquí al difuminarlo para no dañar el maquillaje de los ojos como bronceador voy a utilizar este de la marca danesa Myricks que es en el tono light 1 es un bronceador en crema y voy a estar utilizando esta brocha de la marca ELF hace mucho, mucho, mucho tiempo que no utilizaba este producto y se me olvidaba lo mucho que me gustaba he visto por ahí algunas personas que son de mi tono de piel pero que han comprado el tono light 2 que es un poquito más cálido que este y no sé personalmente yo prefiero que mis bronceadores no sean tan naranjas entonces les dejo ahí como el comentario para que tengan cuidado por si acaso están pensando en probar este producto obviamente eso depende de sus preferencias hay gente que prefiere los bronceadores mucho más cálidos pero si ustedes son como yo que prefieren algo un poco más neutral recuerden que es el tono light 1 y no el 2 y miren lo bonito que queda se difumina súper súper fácil y no tiene un acabado completamente mate entonces si ustedes tienen piel seca yo creo que les puede gustar bastante como rubor uno de mis favoritos que hace mucho que no utilizo es de Rare Beauty en el tono Bliss este tono es un poco más claro entonces voy a utilizar una buena cantidad de producto además que tenemos bastante actividad en los ojos así que quiero que se note bastante el rubor para compensar un poco y ya con la esponjita finalizo para difuminar bien los bordes del rubor no sé yo siento que este corrector como que no tiene la suficiente cobertura que estoy buscando en este momento así que voy a aplicar un poquitico más solamente en esta zona y lo voy a difuminar así con el dedo bueno no queda perfecto pero siento que mejora un poquito ya no se nota tanto la ojera como antes y el iluminador que tengo es en polvo es este de la marca Revlon entonces antes de aplicar eso voy a sellar con polvo y voy a estar utilizando este que es de la marca LYS es un polvo compacto en el tono Resilience que es un tono translúcido y literalmente lo voy a aplicar en todo el rostro obviamente enfocándolo aquí en la zona del corrector para que no se me cuartee tanto y ahora sí el iluminador es este de Revlon en el tono 201 y voy a utilizar esta brochita que es de la marca Lula la KL201 y lo voy a aplicar solamente en la parte alta de mis pómulos yo la verdad es que para mi día a día ya casi no utilizo iluminador pero para este maquillaje siento que funciona bastante bien y algo que yo hacía mucho hace un par de años era aplicarlo también aquí en el arco de cupido entonces volvamos al año 2018 y apliquemos iluminador en esa zona también bueno rápidamente por fuera de cámara me apliqué pestañina ya en la parte inferior pero siento que necesito como algo en la línea del agua entonces voy a utilizar este delineador en lápiz que es de la colección de Il Maquillage con Kathleen Lights no sé bien qué tono es pero es un tono como moradito entonces pienso que funciona bastante bien con este maquillaje y lo voy a aplicar aquí en la línea del agua inferior y ya terminamos con los labios estoy utilizando este delineador de la marca Alamar Cosmetics en el tono dulce y ya finalizo con este gloss de Tower to Need It que es un tono transparente aunque no sé siento que este tono es como muy café para estos ojos aquí ya mirándolo en conjunto entonces voy a quitar ese tono y voy a aplicar solamente un poquito de este gloss de Maybelline que es el lifter gloss en el tono moon siento que este funciona un poco mejor es como más rosado y listo ya finalizo con un poco de este spray fijador de Milani el Make It Last que si ustedes recuerdan siempre fue uno de mis favoritos y así es como queda ya este maquillaje ahí lo pueden ver un poquito más de cerca la verdad es que me encantó obviamente hay muchas cosas que me falta todavía practicar pero siento que este ha sido el mejor delineador gráfico que me he hecho en toda mi vida y por lo menos yo me he dado cuenta que para mí es mucho más sencillo hacer este tipo de delineados con sombra porque cada vez que utilizo un delineador llámese plumón delineador líquido aqualiner lo que sea siempre la embarro no sé siempre me queda mal me queda chueco me empiezo a frustrar así sea solamente la colita de gato me parece mucho mucho más fácil con sombra entonces por ahora mientras me voy acostumbrando siento que seguiré intentándolo como con este método y ya después cuando me vaya cogiendo confianza de pronto vamos incorporando los delineadores de a poquitos definitivamente hoy me salí de mi zona de confort y me encantó el resultado cuéntenme qué tal les pareció el maquillaje en la parte de abajo y cuéntenme si lo intentan qué tal les va y pues nada yo creo que ya con eso llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar saber en la sección de comentarios todos los productos que utilicen se los dejo en la cajita de descripción y ya no siendo más les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!